¡MÚSICA! Bien, y como veíamos en imágenes, María Fátima Acosta está con nosotros esta mañana, que nos va a hacer una corrección con respecto a su nombre. ¿No es verdad, María Fátima? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos en qué nos equivocamos cuando decimos María Fátima. Te veo ya en dos oportunidades de decir que así no te llamas tú. Hola, buenos días. Encantada de estar acá, ¿no? Y gracias por la entrevista. No, no, mi nombre es María de Fátima. Ah, María de Fátima. Pero yo estoy acostumbrada ya porque la mayoría me llaman María Fátima. María Fátima. Ok. María de Fátima, entonces, para no equivocarnos, ¿no? De la selva su voley, María Fátima. También, oye, y da curiosidad, ¿no? Vemos a ti, aparece Vivian, antes estaba Heidi, un montón de chicas que vienen de la selva y que juegan bien al voley, ¿no? ¿Cómo es un poco por allá? ¿De qué parte eres y qué contacto tuviste inicialmente con este deporte? No, yo nací en Iquitos, pero después me fui a vivir, por el medio de trabajo de mi papá, me fui a vivir en Tarapoto. Y ahí has vivido parte de tu infancia, de tu juventud. Claro. Y luego vine acá a la Nacional por Tarapoto y ahí es donde me convocaron a la preselección. A la preselección. Y de ahí ya recalaste un equipo de acá de Primera División, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día en Géminis, ¿no? Que atraviesa un gran momento, puntero del octogonal, números perfectos, ¿no? Claro. Hace dos años atrás Géminis estaba un poco bajo, ¿no? Creo que ahorita es el mejor momento de Géminis que debemos aprovechar, que estamos primeras. Y nada, dar todo de nosotras, demostrar que somos mejores, ¿no? Así es. Y bueno, los números son perfectos, son nueve puntos compartidos con la San Martín y se viene un partido fundamental que es contra Sporting Cristal este miércoles, ¿no? Un partido, me imagino, que van a afrontar con mucha responsabilidad porque se pueden desprender cosas importantes a partir de él. Claro. El miércoles jugamos a las ocho y media, me parece. Y es un partido muy importante, como dices. Y en el primer partido ganamos tres a cero, ¿no? Creo que ahorita la Cristal ha mejorado un montón. Todos los equipos mejoramos. Y creo que va a ser un buen partido porque cada uno de nosotras vamos a dar todo, ¿no? Porque hay una de nuestras compañeras que ya no va a jugar, que es Pati Soto, que ahorita le va a reemplazar a Andrea. Una baja importante, ¿no? Claro. Toda la experiencia de Pati, ¿no? Claro. Y nos va a faltar, va a faltar un poco, ¿no? Claro. El equipo. Y nada, ahí está apoyándonos Andrea, que le vamos a dar confianza en la cancha. Y vamos a ver cómo nos va. Números perfectos de Géminis, el equipo en el que juegas, pero números que te avalan también a ti, porque hoy en día, según la estadística de la Liga Nacional Superior de Vole, ocupas el primer lugar como la defensora. Es decir, eres la mejor defensora del campeonato actualmente. Claro. ¿Cómo tomas esto? Es importante, ¿no? Para ti, me imagino que será un aliciente. Claro, para mí es importante, ¿no? No tanto me fijan en las estadísticas. Pero cuando llegan, llegan, ¿no? Por algo se da. Claro. Pero ahí muestra que estoy haciendo bien mi trabajo, que estoy entrenando bien. Y nada, y dar todo de mí, ¿no? Por mis compañeras, por mi equipo y también por la selección. Y esos números que, claro, como tú bien dices, no trabajas para ellos y no para tu rendimiento, pero son importantes y denotan algunas cosas. Por ejemplo, me imagino que algo habrán tenido que ver el ser la mejor defensora del campeonato en la convocación que has tenido por parte del profesor Maraciulo, ¿no? Claro, ahí estamos con el profesor. Me da mucha confianza, ¿no? Y nada, me aconseja bastante. Eso yo te quería preguntar un poco acerca del profe, ¿no? Porque yo escucho las declaraciones, ahora las chicas decían también, ¿no? El profesor es muy buena gente, es muy simpático. Viene acá el hombre completamente de serio, ¿no? ¿Es verdad que es así? Sí, es bien chévere el profesor. ¿Ah, sí? Sí, nos hace bromas. En la hora de trabajar también nos aconseja un montón, nos enseña mucho lo que él sabe, ¿no? Y nada, aprender poco a poco lo que él nos enseña. Qué importante, porque él es un gran profesional, ¿no? Sí, complementario a eso, tiene pues ese carácter al cual todo el mundo hace mención, todas tus compañeras. Mejor aún, ¿no? Porque hay buena convivencia. Pero él llegó de frente, ¿no? A la federación, duerme en los entrenamientos ahí, no se mueve, ve fútbol, ve, perdón, volei todo el día y definitivamente es un profesional, como bien lo decía. ¿Qué es lo que valoras tú de él o qué cosas rescatas, ¿no? De todos los técnicos que has tenido, trabajar con el profesor Maraciulo. Siempre he rescatado de todos mis entrenadores. Algo positivo, claro. Del profesor Maraciulo, por ejemplo, ¿qué cosa? Nos enseña bastante lo que es la técnica, o sea, la defensa, le gusta trabajar bastante a recepción porque creo que eso es la base, ¿no? De un equipo, tener una recepción. Y es además algo que Perú siempre ha tenido que trabajar, ¿no? Claro, y siempre trabajamos todas las mañanas, todos los días trabajamos recepción, dos horas y estoy mejorando un poco más, ¿no? En recepción. Y no, agradezco al profesor porque todos los días hacemos la recepción. Excelente, ¿no? Qué importante trabajar con él. ¿Cómo son los entrenamientos con el profesor Maraciulo? No es tan pesado, ¿no? Pero sí... Porque claro, ustedes tienen ahora una doble agenda, ¿no es verdad? Claro, entrenamos en la mañana... Y yo me imagino que él lo toma en cuenta al momento que trabaja con ustedes. Claro, entrenamos en la mañana en selección, entrenamos en la noche en el club y también se preocupa por nosotras en nuestro club porque como vive en la videna, ve los entrenamientos de los clubes. Perfecto. ¿Y cómo haces tú para dividirte? Porque sinceramente ahora estar en la selección supone, pues, como bien decíamos, un doble esfuerzo, ¿no? ¿Cómo se reparten los entrenamientos? ¿Cómo ha designado el profesor Maraciulo el que ustedes puedan participar de ambos sin que perjudiquen el uno al otro? Nada, entrenamos de 9 y media a una. Y los viernes entrenamos de 10 y media también a una. Hacemos lo básico que es recepción. Y nada, nos ayuda un montón. Cuando tenemos partido, o sea, no hacemos mucho. Nos hace bastante carga para poder descansar. Excelente. ¿Qué es lo que se viene con la selección? Me parece próximamente la Copa Panamericana, ¿no? ¿Es verdad ese es el primer objetivo con la selección mayor? No, la Copa Panamericana, luego el Grand Prix, tenemos la Copa del Mundo también para poder clasificar la Copa del Mundo sudamericano. Y gira, las giras que vienen en mayo, creo. Así es. Interesante, entonces. ¿Cada cuánto tiempo se juntan? ¿Todos los días se entrenan con la selección? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Bien. Y en lo personal, ¿cómo ves este año 2015? ¿Qué es lo que te has planteado, lo que te has propuesto cumplir? Ahorita, sacarme la mugre, ¿no? En selección, terminar bien en la Liga Nacional. Bueno, ser la mejor, ¿no? En todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Qué son todos los aspectos para ti? Ser la mejor en la Liga, ser la mejor en selección. Y nada, ser mejor, ¿no? O sea, a nivel mundial, que es lo que yo quiero. ¿Y no te da curiosidad, por ejemplo, cómo esté el volei de donde tú vienes, cómo esté el volei en la selva? ¿Cómo es la realidad por allá? Después de que tú te has ido, porque siempre van llegando chicas, ¿no? Y llegan equipos también que juegan y compiten, y a veces no llegan a la Liga Nacional, pero están ahí, ¿no? Y son importantes verlas siempre. Sí, fin de año me fui a Iquitos. Ajá. ¿Vas constantemente? No, no. No vas, no vas mucho. Porque recién nos dan vacaciones en el cielo. Y a la gente de allá le encanta el volei. Tú ves, pasar, o sea, por una cuadra, están jugando volei. Todo el rato juegan volei. Sí, les encanta jugar volei. Por eso es que salen, pues, tantas jugadoras buenas como tú. Bueno, María de Fátima. De Fátima. Ha sido un gusto tenerte esta mañana. Te deseamos la mejor de las suertes. Espero que te vaya muy bien, sobre todo en los objetivos a corto plazo, pues, que son con Géminis, que lo vemos, pues, muy bien encaminado y sobre todo en este partido ante Esporte Cristal el día miércoles. No, gracias a usted. Gracias por haber estado. María de Fátima Acosta, entonces, jugadora nacional, la mejor defensora en lo que va del campeonato, estuvo con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa, atrás la misma. Está Paloma Schmidt, quien nos cuenta todos los detalles con Ornella Palum. Regresamos, no se muevan. Regresamos, no se muevan.